Aclarado esto, Arnaldo, tengo que decirte que llegó el momento. Ahora sí vas a ser sometido a este con la Silveira, que es realmente muy difícil, ni la mismísima Luisa Culioc podría salvar. Espacio, como lento, no te pongas nerviosa, que yo estoy temblando. Ni aunque estuvieran los únicos y todos sus superpoderes aquí juntos, podría zafar de esto. Estuvimos investigando con Ceci cosas tuyas, y la primera pregunta está basada en opciones. ¿Qué tienen también que ver con los poderes? Si te diéramos a elegir un poder, tú podrías tener un poder, en base a tus experiencias, porque hemos leído cosas para conocerte más y seguro a la audiencia le va a interesar conocer este tipo de detalles tuyos. ¿Cuál poder te gustaría tener? Son cuatro opciones. Pero antes, te voy a presentar, para entrar en clima, un bumper, un efecto de audio, video, luces y todo, que te va a poner más así temeroso. Con ustedes, el código da Silveira. Está bravo. Bueno, las opciones de poderes. Si pudieras elegir un superpoder, Arnaldo, ¿cuál sería? A. Tener en tu mano una pistola que dispare café con leche para poder tomar toda la mañana en las grabaciones que tú sos muy fan y no depender de nadie. B. El poder de hacer clic y que los partidos de Paraguay y Argentina empaten siempre. Con un simple clic. C. El poder de cerrar un shopping el día después de tu cumpleaños para poder ir a cambiar los regalos sin que te dé un poco de vergüenza la cantidad de gente. De el poder de volar y dejarse de hinchar las pelotas con las cenizas que nos tienen a todos podridos. B. El poder de volar. B. El poder de volar. Ay, te entiendo, mirá, te juro. B. Perfecto, esa fue la primera pregunta. Ahora la segunda pregunta habla de ficción. Vamos a hablar de ficción. Con tantos años en el género de la telenovela, más de 40 años en realidad, ¿qué cosas crees tú que diferencian a las telenovelas de antes de las de ahora? Y van opciones. A. Que antes había amor puro y ahora puro histeriqueo entre las protagonistas. B. Que antes había más embarazadas de padres inciertos, masivos que recuperaban la vista en el día, herencias malditas, cosas así de complicadas que ahora. C. Que el beso se lo daban de una y no en cada capítulo y no te lo dejaban insinuando en el viernes para la promo del lunes y se lo daban recién en el capítulo 80. B. Que el galán de antes no competía tanto con la protagonista y no tenía que maquillarse y enfrentarse al durísimo HD. H. Que me duele HD. H. Me encantaba, en realidad yo prefiero esos embarazos, la silla que no es silla, la paralítica que no es paralita. B. Que eso es lo que sustenta una telenovela. B. No puedo esperar a un hijo tuyo porque es mi hermano. B. Eso, por ejemplo. B. Esa cosa así. B. Perfecto, un placer. B. Qué grande, un aplauso enorme para Hernández que superó con esta cancha, con esta onda, el código de durísimo HD. B. Estuvo bravo, estuvo bravo. B. Sí. B. Difícil, te vimos trasera. B. Armando, contanos un poco. B. Mañana 21.30, Casa de Espectáculos López Central. B. Divino lugar. B. Presentás, muy lindo lugar, presentás tu obra Quédate a desacionar junto a Soledad Fandinho. B. Es un placer, te decíamos, que traigan la obra acá a Uruguay. B. Seguro mucha gente va a estar ahí. B. Contanos, adelantanos un poquito el argumento. B. Cómo no, esta es una comedia que la venimos haciendo hace más de un año por toda la República Argentina, que nos está dando muchísimas satisfacciones. Es una comedia muy divertida para todo público, escrita por Ginny Stone y Ray Cooney, que sobre todo Ray Cooney es el autor de Taxi. B. Con un humor que no decae nunca, con un ritmo, la comedia se sustenta, la dirigió Rodolfo Bevan, y nosotros la defendemos tal cual. B. Y lo maravilloso de todo esto es que hay una alegría constante en la platea, pero nosotros también nos divertimos mucho haciéndola. B. La hacemos con mucha seriedad, con mucha dignidad. B. Viajamos con nuestra escenografía, con nuestros muebles y todo eso. B. Pero yo le garantizo al público que vaya a vernos al teatro mañana, que se va a divertir mucho, la obra pasa rápido, dije que era para todo el público, y que va a ver a una Soledad Fandiño un gran comediante. B. Me va a ver a mí con un personaje que no tiene nada que ver con el de los únicos ni con el de valientes. B. Es un tipo más bien tímido, naif, que debe enfrentarse a la insolencia del personaje de Soledad. B. Así que yo los invito a todos para que vengan entonces a vernos y que nos miremos las caras, que nos miremos a los ojos y recordemos juntos un montón de historias que hemos compartido a lo largo de tantos años. B. No, es que acá mucha gente, muchísima gente le encantaría verte porque te seguimos desde siempre, totalmente. B. El teatro, seguís haciendo teatro, pese a que seguís laburando mucho. B. Me encanta el teatro, esa comunicación que hiciste con el público no se puede comparar con la televisión, no se puede comparar con ningún otro género, otra disciplina, pero el teatro es lo que nos mantiene vivos a los actores, lo necesitamos. B. Bien. B. Arnaldo, también tenés una experiencia, bueno, brutal delante de cámaras, lo decíamos, televisión, cine, pero también estás trabajando en pasar para atrás como director y en debutar como director, ni más ni menos que con tu propia historia, con esta película Lectura según Justino. ¿En qué está este proyecto? B. El proyecto está avanzando a ritmo acelerado, como para que una vez que yo termine las grabaciones de los únicos, a fin de año, ya me pueden instalar en Paraguay, donde se va a filmar. Así que en pocos meses voy a entrar en la preproducción. Es una película que para mí es lo más ambicioso, lo más importante que tengo para el futuro y que me va a significar un trabajo duro, no solo porque va a ser la primera película que dirijo, sino que porque es mucha gente la que participa. Yo escribí la historia y entonces cuando uno empieza a escribir y sobre todo que se basa en hechos o en personajes que han existido realmente, no querés olvidarte de ninguno. He tenido que dejar alguno porque si no iba a ser un largometraje, largo, largo esto. Así que voy a necesitar un montón de ensayos, días de ensayos. Todavía no he hecho el casting a nivel local. Así que bueno, alguna vez nos vendré por acá entonces y les presentaré lectura según Justino. Bueno, cuando quieras de repente la que te alcanza el café con leche aquella mañana cuando empezaste. Vos no vas a participar del casting, ya estás elegida. Muy bien, un aplauso, Manuela, ya estás ahí. Lo único que tenemos que ver es cómo andás con el guaraní. Aunque cuimbae lo dijiste muy bien. Claro, porque eso sí, sí, sí. Bueno, un placer haberte tenido y mucha suerte con todo lo que se venga, tanto en cine como en televisión, te seguimos disfrutando los únicos. Y también mañana, saben todos, quedate a desayunar a las 21.30 horas en la Sala Lorente Ex-Central. Están todos los invitados. Todas las entradas se venden en la red Habitat también, así que están absolutamente a tiempo de ir a comprar. Mañana estará ahí viendo al señor Hernández, a quien le agradecemos. Y lo despedimos con otro aplauso. Gracias.